Finalmente se trata de, si ustedes quieren, el ADN energético, el ADN primordial Esta idea básica que tenemos de que son dos enroscándose entre sí para formar una unidad Es una polaridad que se expresa como unidad en la unidad Y encima de cada pirámide el glifo de tiempo formado por un triángulo con tres flores De cuatro vétalos que representa el florecimiento de todo esfuerzo Y por esa carga llegamos a la loca Quiero detener aquí, este es el glifo de... ¿A ver quién reconoce este glifo? Está muy achatado, en la piedra del suelo está pudiado No, no, este es mío Iwit, cielo, el glifo del cielo, un arte, simplemente Y sobre él hay unos puntitos que quiero que vean Encima de los puntitos hay otro y después una radiación En fin, ahí está codificada la idea teológica Aquí al lado vemos lo contrario Este es un mural de sentido ascendente, se lee hacia arriba Esto se lee hacia abajo Esta es la galaxia, en el Sol esta es la Tierra Pero también podemos entenderlo como el Universo Material No es esto de manifestación El Sol es un griego O la Conciencia focalizada Y la galaxia es la Conciencia no focalizada La Tierra se representa como un templo en llamas Es literalmente llamado de los espodonas el templo en llamas Está ardiendo porque está destinada a ser consumido Entonces usted nos está diciendo que en esta visión el Universo tiene un orden trino Para estar acá nosotros estamos de manera inmediata y simultánea haciendo toda una serie de movimientos De conciencia Y esos movimientos tienen triple naturaleza Estamos teniendo sensaciones Estamos integrando las sensaciones y además estamos interpretando ese conjunto Y eso nos da la sensación de que percibimos Si nos falla uno de esos elementos no percibiéramos Así de sencillo Si no hubiera sensaciones aquí no importa que usted vea todo lo demás No percibirías Si no pudieras integrar esas sensaciones Estarías viendo las cosas absolutamente por separado Aquí has tenido experiencia de Quisoprénica y sabe de qué habla No hay percepción integrada Y si no las estamos interpretando no estaríamos comunicándonos Toda comunicación es interpretación Y es parte de la percepción Entonces Esa naturaleza básica de la percepción es lo que dio origen a la deidad trina A la idea de la deidad trina que es una metáfora que nos ponemos allá afuera Y del Universo en consecuencia Siguiente por favor Fíjense que obvio la creación humana también tiene que ser de naturaleza trina Así que cuando se encuentren en Mesoamérica ideas que incluyan una dualidad Recuerden que siempre se soluciona en un tercer punto Esto es lo que distingue a la cultura mesoamericana De las culturas de algunas de las culturas del viejo mundo No hay un Dios y un diablo Hay siempre un tercer punto No se trata de Tezcatlipoca y Quetzalcóatl para nada Ambos se funden Son la misma dualidad en el fondo No se trata de omete otra Divina dualidad No literalmente Divina unidual trinidad Literalmente en el texto ¿Pueden interpretar esa divina unidual trinidad? ¿Me suena? A ver etimológicamente ¿Sí? ¿Me voy a apuntar aquí? ¿Sí? Om A ver Om ¿Qué quiere decir? Om Unidad Unidad Es una partícula legativa Unidad o con significaría en español E3 Y la combinación Dos Todo esto Más que yo Por eso La única traducción completa de ese nombre que dieron los mexicas es Señor de tres Divina dualidad Nunca de dos Esta de ave Divina dualidad Se inventó hacia los años 30 por una mala traducción ¿Sí? ¿Sí? Tres divinas Dice el Códice Vaticano ¿Sí? La visificación de Popol Vuhu De Chango Sobre el Gaia Los tres momentos No, eso es del Popol Vuhu ¿Los tres momentos de la manifestación del relámpago? Sí Eso sería Sí, el Popol Vuhu dice que cuando el que sacó a la serpiente pluma Quiso crear Ucumats Le llaman allá Este Se transformó en tres poderes Que se llama Y estos tres Sonada de edad Y después lo recalca cuando dice Triple era el poder Y o la cual que sacó Estamos hablando de una polaridad que se reduce Siempre Se resume En un tercer punto La siguiente, por favor Que era más preciso quizás Limitarse a Trece divinos O trece La verdad es que El texto no solo dice Señor Tres divinas Sino que le da los nombres a cada Dignidad ¿Se acuerdan de ese Códice? Es un Códice dictado por un informante mexica Con dibujo hecho por un Mexica Este Y con una blosa Italiana Tres divinas Hasta ahí sí Pero la parte De la partícula Unidual Esa parte Dice literalmente esto Cuyos nombres son Oloni Que más Y 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 Que quiere decir Manador Fuente de dicha Y Sintelizador Es decir No solo te dice que son tres Sino que le da los nombres De cada uno de esos elementos La idea Básica Es que esta L No fue Si esta L Puede ser en medio de una palabra Que le sonaba Demasiado fuerte Lo de Uni Es solo la introducción A la L Y la dualidad Literalmente Es un juego de palabras Porque no está presente En el término Si tú quieres decir Señor dual O divina dualidad ¿Cómo lo dirías en náhuatl? No Bueno Continúa Continúa Con O En La diferencia Si es por una razón Una ley Entonces Una cosa es lo que vimos en la actualidad Incluidos por la antropología Y otra cosa es lo que veía Un informante nativo El informante siempre Tiene razón El El Que le daba La educación A 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 Quedan solo dos traducciones de Mateo Una que aparece en la teoría de la historia De los mexicanos Que dice Señor 13 Y otra Que aparece en el Códice Vaticano que dice Señor 3 ¿Por qué? Porque se trata de una naturaleza Trina Que se expresa a través del 10 ¿Por qué Señor 13? Bueno, a ver ¿Tú me podías decir? ¿Perdón? ¿Dijos? Si tienes Que se contrae El implícito que Contrae a 13 Si tienes un Mateo Estás formando el Teo, ¿me imaginas más? ¿Más un Mateo? No ¿Qué es lo que hay aquí? Aquí nos ponemos una definencia para poder El Y ¿Y qué quiere decir ¿Y qué quiere decir un Mateo y el Mexica? 13 Así de simple, hoy se dice Por la opción mecánica Más plástico y igual Pero esto no tiene que ver con lo que dice el Mateo Entonces En otras palabras hay suficiente evidencia Más que suficiente Para salirnos del Plano de la teología cristiana Que está contaminando Más a la cuenta A las ideas Fíjense que Fíjense que Siguiente aspecto Analizar la caída del ser humano No solo Bueno, no antes Antes Fíjense que Las religiones no solo dicen que hay una deidad que creó el universo Sino que también creó el ser humano Pero aquí Quisiera hacerles un señalamiento Vamos al genesis bíblico En el capítulo 1 se habla de la creación ¿Se acuerdan de cuántos días creó Dios? En 6 ¿Por qué? ¿Por qué no lo hizo una vez? ¿Por qué no lo hizo una vez? Digo, ¿podría, no? ¿O no podría? Y entonces, ¿por qué? Digo Tan absurdo decir Que lo hizo en 6 días ¿Cómo que lo hizo una sola vez? Y a esa vamos, ¿no? ¿Qué quiere decir ese 6? En el contexto judío Que era el 6 Ya saben que la unidad de medir a la semana El 6 de miro era el cortofón o el descanso Por lo tanto, 6 días ¿Qué cosas son? El ciclo de trabajo Cuando se dice que lo hizo en 6 días ¿Qué quiere decir la Biblia? Obviamente, ¿qué quiere decir? Que evolucionó Así de sencillo No 6 días literal Es que evolucionó La palabra que usa el genesis De hecho, para hablar de la creación No significa creación La palabra Dice así literalmente De Para Es decir, en su cabeza Ideó Para empezar Tenemos unas ideas muy mezquinas Muy literales De lo que dice la Biblia Para empezar la Biblia No es así No es tan literal No es tan mezquina Lo que pasa es que hay que saber entenderla Y es que leen realmente lo que dice ahí Entonces Este Si se dice que Que Dios hizo el mundo en 6 días Lo que están diciendo Es que trató de evolucionarlo Que trató de desarrollarlo Que le quedó mal Le quedó mal Porque no es perfecto Así de sencillo Es el poder de la evolución Le falta mucho Para llegar a ser perfecto Pues bien Este Lo curioso es Que a los animales Los sacó unos de otros Primero eso Si se acuerdan Los animalitos más riquitos Microbios Cosas así Después hizo los que vivían en el agua Después hizo los que salieron ya a la tierra Pero que eran bestias Y después ya hizo los mamíferos Se dan cuenta Que era una de evolución Pero el ser humano Hizo de fan Diferente No los evolucionaron Los sacaron de otra cosa ¿Qué es lo que hay ahí? En Popol Vuh Encontramos una idea parecida El Popol Vuh Te lo dice con más claridad Cuando la serpiente plumada Se puso a creer Hizo que las cosas evolucionaran Y desarrollaran Y eso costó Evoluciones y millones de tiempo Ya saben que El calendario maya Que es el referente De Popol Vuh Dice que eso costó Miles de millones de años Luego es algo literal Es un proceso Evolutivo literal Sin embargo Cuando se llega al ser humano Era muy difícil O sea Tuvieron que irse En un lugar especial Donde crecía Un cierto tipo de maíz Y con eso Hicieron al ser humano Esa era una creación especial Y después de creerlo Dijeron Ok vamos a hacer un contrato Le dijeron porque Al igual que el Génesis Que sacó a todo Repito de plumada Habla con eso mismo en plural Recuerda Ese Génesis Que dice Hagamos a nuestra imagen En ningún momento Dice voy a hacerlo A mi imagen Hagamos a nuestra imagen Estamos hablando de poder De pluralidades Y lo mismo pasa Con los siete poderes De la serpiente plumada Que son esas caracolas Que vieron por ahí Este ¿Qué idea hay detrás De la creación humana? El Popol Vuh lo dice Ustedes mantengan la ciudad Nosotros les vamos a dar información Así que dice claramente Es decir Es un contrato de civilidad No se trata De que el ser humano Se va para el monte Como los demás animales Es un contrato Civilizado Por eso es que se habla De la creación especial Del ser humano El ser humano Se sale Por lo menos en la óptica De la religión Se sale de la naturaleza Se sale de la naturaleza Intencional En lugar de vivir en la cova Que le ofrece la naturaleza Hace una casa Y te la hacen en el mero medio Del llano Para que se vea claro Que hay una instrucción Y si tiene más posibilidad Hace una pirámide Con ángulos bien cuadrados De una escalera Que se note completamente artificial ¿Ves? Y después modifica el paisaje Porque a diferencia De los animales El ser humano Quiere aprovechar el medio Quiere modificar Y si es posible Irse más allá del medio Y crearlo de nuevo ¿Ven? Eso nos hace humanos Y eso es una artificialidad Eso es producto De la deliberación Del intento deliberado Nosotros meditamos En cómo modificar las cosas A diferencia de los animales Y eso es lo que quiere decir Que lo hemos creado De manera especial Eso está detrás De todas las regiones Esta idea ¿Por qué lo digo? Porque esta idea Llega a la siguiente La otra A la caída del ser humano Por supuesto No puede ser especial Sin pagar los platos Algo tiene que pagar ¿Ves? Así que Quiere concluir pirámides Te vas a echar los bosques Como pasó tantas veces En todas las grandes ciudades De acá Te vas a echar los bosques Porque la cala Hay que quemarla Y después que te echan los bosques Los bosques ¿Qué pasa? Como pasó en Teotihuacán Oaxaca y otras tantas ciudades Ah, dándole a la ciudad Porque ya no hay ni que comer Y lo estamos pidiendo hacer Y lo vamos a volver a hacer Porque es la naturaleza humana Si no tengo que comer La última abril Nos vamos a comer Pues así Y después vamos a morir Si es necesario En fin En fin Tenemos que pagar El pecado De separarnos de la naturaleza Este es el mito De la caída Y también está presente En todas las religiones En el libro Está más claro Te dice que Adalí y Eva Tenían los ojos cerrados ¿Verdad? Y venían a la iglesia Y tenían los ojos cerrados Como animales Y incluso con los ojos cerrados Dios tuvo el talante De decirle No te comas de la fruta Sabiendo que no Le iban a entender Se comieron de la fruta Y se le abrieron los ojos Y comprendieron Que no debían comer De la fruta Pero ya se la habían comido Ven la contradicción Formal Esa contradicción Está aludiendo A un asunto de nosotros No es un problema Es un asunto En el libro Se dice Que sacó al ser humano Perfecto Digo Le quedó tan bien Como podía Le quedó más bien De lo que había significado Y tuvo que soplar De los ojos Para que retrocediera un poquito Entonces Le dijo Ahora solo va a ver Para adelante Y a una pequeña cantidad Ya no puede ver Para adelante Y para atrás A la vez